Maxi junto con Nachi, va Maxi, va Maxi, media vuelta, ahí está Maxi, 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 una más, una más, ahí está el primero, ahí está... ¡Gol! 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 ¡Gol de Neubel, Maxi Rapidez, Maximiliano Rodríguez, corrido como una fiera! ¡Sanco Largo, señores! ¡No llegó al minuto! ¡Ah! ¡Qué partido comenzó! ¡Las fieles Rodríguez no los podían parar! ¡La chica parecía Rodríguez, uno a cero! 52 segundos. San Martín de San Juan que quiere salir jugando la presión de Formica y Rodríguez. Que se acomodó, se acomodó, se acomodó, se acomodó hasta que encontró el hueco y abrió la cuenta. Antes del minuto, Neubels en el primer avance. En la primera presión pone el 1 a 0 sobre San Martín de San Juan. Y Maxi que viene a buscar algo. Sí, no, porque se golpeó en la costilla. Arma lindo. Ahí va, Quiñón, ya viene Quiñón. Mirá si no arma. Va, Quiñón, Quiñón. ¿Abre el juego? No, tocó para Figueroa, el rebote va el negro Figueroa. La paró y está, la agarró mordida. ¡Gol! 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 El de Neubels. Boca abierta para el sapo Figueroa que convierte como en el sapo, viste que hay que tener suerte. Bueno, la agarró mordida. No pudo la defensa. El reemplazante de Maxi Rodríguez. Y el que armó juego, Quiñón. 2 a 0, Figueroa. Lo marcaste en el arranque de la jugada. Muy bueno lo de Quiñón. Sale de adelante de Mateo. Es el que trae la pelota. Se asocia con Formica. Sigue con cabeza levantada. Mete un pase filtrado. Que no llega bien al destino. Y después, bueno, liga en esta Figueroa que no la agarra de lleno. Pero sí lo suficientemente esquinada como para descolocar Ardente. Que mira cómo se le mete contra el palo derecho. Neubels está 2 a 0. En 2 ataques profundos. 2 veces pisó el área. Y 2 goles frente a San Martín de San Juan. Qué rea auxilio. Viene ventana para Nacho Scocco. Propósito del capitán. Ahora. El tercero de Maxi Rodríguez. Barón para Figueroa con el pecho. La baja para Formica. Media vuelta otra vez para Nacho. Habitado y está el tercero. Nacho que la pica. Pegó el palo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Neubels! Carambola. Carambola. En la banda. Y después. Palo. Arriba. La quiso sacar Aguilar. La metió del todo, señores. La experiencia. 3 a 0. Neubels. Era un golazo de Nacho. La pelota no entraba. Y Aguilar la aseguró. Un golazo en contra. Tremendo. Bueno. La picó. Palo. Y no sé si no estaba adentro. No sé si no estaba adentro. A ver. A ver. A ver si no estaba adentro. Bueno. Definición notable de Scocco. Picando la pelota. Es gol de Scocco. A mí sí. Es gol de Scocco. Es gol de Scocco. La quiso sacar Aguilar. Creo que ya estaba adentro. La definición fue notable. Exquisita. Se mueve también de Huepas. Se cierra el sabor. El cabezazo de Mateo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Pomelo! ¡De Pomelo! ¡Mateo! ¡Diego! ¡Diego! Bandido rural. Capaz de robar pelotas. Por doquier en la mitad del terreno. Y ahora convirtiendo. Y si es el último de Mateo que se emociona. Mateo. Cuatro para el Núñez. Bueno señores. Si tenía decidido irse. Y este es el último partido. Qué regalito. Qué autorregalo. El cabezazo de Mateo. Salta solo. Ganando con absoluta comodidad. En una defensa que hace mixta entre hombre y zona. Bueno. Pero cabeció con... Ahí va. Qué buena mañana el pelotazo. La abrió. Y está. Poser. ¡Gol! El Pampa. El Pampa. Llega ver. En la primera estuvo bien. Y el rebote. Llegaba. Alexi. Estudiantes. El Pampa pone. El 4 a 1. Bueno el descuento. Y el atrevimiento de Denning para meterse. Para gambetear. Para romper allí en la última línea de Newells. Y encontrar esta acción. Y el a ver. Quede atropellada. Lo tuvo primero. No pudo. Él comenzó en el pase. Exacto. Él comenzó el pase. Y ahí está. Es bien que le hizo a Denning con Caño incluido. Ahí hizo el regalaje. Muy bueno. Por eso preguntábamos por él. La gambeta. El centro. Y el Pampa. Queda arremetida. Primero no pudo. Cuidado arremetida. Marcó el descuento. El 4 a 1. Para darle un poquito más de ímpetu y de ánimo a San Martín. A propósito. Es para Maná. Sí. Sobre la marca. Le saca el Sassu. Balón atrás ahora para Quiñón. Quiñón para Silvius. Ahí está la pelota. ¡Un rebote! ¡Gol! ¡Gol! ¡Quiñón! ¡Gol de Neubel! Quiñón del rebote. ¡Carambola! ¡Qué nochecita! ¡Qué tarde noche, señores! Quiñón reventó el palo y el rebote. Una de las clásicas del ardente, señores. 5 a 1. Lo gana Neubel. Probó Facundo Quiñón. Lo saludó el palo ardente, pero la fortuna hizo que le pegara la espalda y se le metiera. El remate de Quiñón. Quiñón que, sin duda, se está cumpliendo una tarea notable. El arquero que se tira. La pelota da en el palo. Y es en contra, ¿no? Sí. Este sí. Hay que darle en contra porque la pelota no ingresaba, sino pegaba en ardente. Es gol en contra de ardente. Aunque todo el mérito de Quiñón para ejecutar ese remate. En contra, ardente. Después del tiro de Quiñón. Los 5 de Neubel. Se quiere ver para San Martín de San Juan. Busca Formica. Sigue buscando el rey, pero atención. Se anima. Vámonos. Ahí está. Esperando por atrás. A más de Nacho. 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 Por arriba. Picando. Ah, gola. ¡Gol! 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 Para mirar y disfrutar, eh! Nada más. Para mirar y disfrutar la técnica de Scoco para definir. El partido puede estar 0 a 0, 5 a 0, pero esto hay que hacerlo. El amague, el pique, los defensores mirando. el arquero que sale a achicar notable definición de un gran jugador como Nacho Escojo, un gran goleador la picó así en el primero pegó en el palo y después se fue metiendo en este fue directo ardente achicó pero la picó para poner el 6 Newell no se conforma, está jugando